Tenemos una pregunta de un hermano que vive en California, Claudio de California, ¿qué dice? Dice, pregunta, Saludo desde California, ¿cómo se mira el Islam tener una pistola en la casa? Bueno, queridos hermanos, les voy a decir, hoy en día, lamentablemente, los musulmanes son, podemos decir, muy atacado y acusado por, no sé, ser terroristas, cosas así. Nosotros, como musulmanes que vivimos en Occidente, debemos tener una vida muy precavida. ¿Precabida en qué sentido? A tener mucho cuidado a no presentar excusa a los enemigos para atacarnos. Así que, si a mí me preguntas, yo, yo, personalmente a mí me preguntas, yo prohíbo tener arma en la casa. No eres militar, ¿para qué necesitas arma en la casa? No, es que, Sheik, de vez en cuando vamos a cazar a los animales. En el Islam, cazar animal para divertirse es haram, es prohibido. Incluso la pesca para divertirse es haram. Es que estás quitando la vida, que la vida es sagrada, para divertirse. Una vez, una persona, su trabajo es la caza, es otra cosa. Su trabajo es la pesca, eso se permite, es ser su trabajo. Trabaja en la pesca. En el Islam no se permite divertirse matando a los animales. Así que no tiene sentido tener arma en la casa, ¿me entiende? Ni pistola en la casa. Más aún, hemos dicho, el musulmán que hoy en día vive en Occidente es el blanco de ataque de las redes sociales, medios de comunicaciones. Dios no quiera que pase lo más mínimo de cosas. Todos los medios de comunicaciones sionistas nos vienen a atacar. Por eso, siempre yo, a cualquier musulmán que conocía, decía, por amor de Dios, no tengas armas en tu casa. Ninguna arma en tu casa. No hace falta. Si pasa algo, hay policías que llamas a policía que venga. Y generalmente, los musulmanes no vienen en un campo, en un desierto, que los osos por la noche vienen a comerte vivo. Y usted, para defenderse de los osos, de los lobos, tienes que tener arma. Es otra cuenta. No, los que vivimos en las ciudades, los que vivimos en lugar civil, no hace falta tener arma. Y aún más, hay estudios que muestran, mucha gente han sido matado por su propio arma. Eso hay que tener mucho cuidado, ojo. Mucha gente que murieron con su propia arma. Y también, mucho riesgo tiene tener arma en la casa. ¿Por qué? Porque a veces los hijos van a jugar con pistola y van a dañarse o dañar a otras personas. Ojalá toda la gente de Estados Unidos dejan llevar arma en la casa. Ya es suficiente. Tienen policía que tiene arma. Tienen el ejército que tiene toda arma del mundo. ¿Qué necesitan más? Para mí, la verdad, es una locura que en Estados Unidos hay tanta arma. ¿Para qué lo necesitan? Y cada vez va a haber una catástrofe de un tiroteo en una escuela, en la calle, en ese lado, en otro lado. Y van a morir cuantos jóvenes, cuantos niños, cuantos adolescentes, víctimas de esa locura de llevar arma. En Irán es así. Arma es prohibida en Irán. Yo creo que eso es lo mejor. Uno de los logros de la revolución islámica es que desarmó al pueblo. Antes de la revolución islámica, algunas nomadas, que la gente que viven, llevaban armas. Algunos grupos, campos, llevaban arma. Pero la revolución islámica, alhamdulillah, gracias a Dios, lo bueno que hizo, desarmó. Le quitó armas. Y incluso en la guerra de Irán-Iraq, muchas provincias estaban dentro de la guerra y Saddam Hussein había invadido. Entonces, mucha gente estaban armados. Tenían arma. Klashenkov, Granada, cosas en su casa. Entonces, Irán, unos cinco años después de la guerra, declaró quien tiene arma en la casa, que lo entregue. Y puso un tiempo, un periodo, que todo el mundo tiene que entregar sus armas. Imagínense, una persona trajo un tanque, un tanque, tanque de guerra. Es que cuando el ejército de Saddam había atacado, ese hombre había llevado un tanque del ejército de Saddam y lo había metido en el patio de su casa y había puesto una pared escondiéndolo. Imagínense, la gente suena así. Entonces, bastante peligroso. Usted va a ver en Afganistán, en Pakistán, donde hay arma, cuántas víctimas, cuántos problemas, tiroteo en contra de policía. El arma pertenece a policía. Eso es mi idea. En Irán es así. El arma pertenece a policía. Policía es encargado de traer la seguridad a la casa, al mundo. Entonces, ¿sabes mejor? ¿Sabe por qué? Porque hoy en día, policía en Irán no usa arma. Tiene arma y no lo usa. ¿Sabe por qué? Porque cuando policía tiene certeza que no hay arma en la sociedad, el policía también está más tranquilo. Pero en Estados Unidos, el policía siempre está arriesgando su vida. Porque en cada instante puede salir un loco ladrón con arma. Porque arma está por todo lado. Quiere decir, incluso para proteger la vida de policías, es mejor no llevar arma. Prohibir arma. Si yo fuese uno de los legisladores de Estados Unidos, prohibía tener arma en la casa. Y luchaba por eso, a poner esa ley. Y a todo el mundo. Lamentablemente, ¿quién usa arma? ¿Los creyentes? No. Los delincuentes. Así que cuando nosotros decimos que vamos a dejar arma en la sociedad, el grupo beneficiado son los corruptos, los ladrones, los atracadores, asaltantes. Entonces, en Irán, la ley en contra de arma es bastante fuerte. Por ejemplo, si uno asalta a otra persona, amenaza con arma, tiene un castigo penal muy, muy severo. Eso viene de la prohibición de arma. Entonces, si un ladrón va a robar a una casa normal, tiene un castigo normal un par de años. Pero si con arma haya amenazado, ¡puf! Se acabó. Se acabó. O es la cadena perpetua o en casa que haya tiroteo, puede llevarlo hasta ahorcarlo. Yo creo que eso le ha dado mucha seguridad a Irán. Y es un buen ejemplo para seguir, prohibir arma para los civiles y que arma solo sea para policía. Eso es mi idea. Y así que pido a todos los musulmanes, si tienen arma en su casa, que lo entreguen o que lo vendan. Ya, que no guarde arma, ni pistola, ni granada, ni tanques, ni avión. Nada de eso en tu casa. Que Dios le bendiga. Un abrazo.